Antes de que te embrujaran, te dedicabas a la pinada. A ver, ¿cómo que lo embrujaron, güey? Sí, tiene un embrujo, el chaparrito. ¿No sabías? Ya hace mucho, ya hace como tres años que me embrujaron a mí para ya no trabajar. No, 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 eso no es de risa, ¿eh? No, sí, me empecé a sentir mal yo. Yo iba a trabajar muy gustoso y de repente dije, ¿qué siento? ¿Qué tengo? Y no, ya no pude ir a trabajar. Ni al otro día, ni al otro ya. O sea, plano la brujería ya está en tu cuerpo. Sí, y quiero agradecerle a la persona que me embrujó. Porque me siento bien feliz así. ¿Sin jalar? Sin trabajar. ¿Y en qué trabajabas antes? ¿En qué trabajabas? Pues ahí andaba de soldador. ¿Soldador? En el día, salía a las cinco, de ocho a cinco. Y en la noche me iba a bailar al papi chulo, le dicen. En la noche nomás. Papi chulo es como night club de hombres. Sí, le bailaba a las mujeres y me daban dinero. Ok. Ahí es donde me alivianaba porque soldador no sacaba nada. Soldador no jalaba, no había lana. Porque me tardaba mucho en entregar los trabajos. Usted no es primo de Samuel Botargas. No. También se tarda un chingo en entregar las Botargas. Bueno, y Samuel quién sabe si las entregue. Sí, quién sabe. Se queden ahí, le piden el anticipo. Y dice, bueno, te lo voy pagando despacito. Pero nunca lo paga, tampoco lo anticipo. Entonces, usted era soldador. Entonces, pero sé que también es escritor. Sí, soy escritor. Compositor. De hecho, yo escribí un poema. A ver si tienen música ahí de poema. Bueno, usted pídesela al DJ Gano. Así dígale, Gano, Gano, ponme música de poema. Música de poema, por favor. Ah, porque sí tienen. Ah, sí tienen. El mejor DJ de Monterrey. Ya no me acuerdo. Nada más era para saber si tenía música. Ah, sí. Está buena, ¿eh? Está buena. Se la guardamos para que cuando venga tú le... No, ahí va. Recuerdo en aquel tiempo que yo estaba morro. Me crié como un perro y me la rifé solo. Yo nunca fui a la escuela, no conocí un libro. Y sobre las banquetas dormía muy seguido. Pero algo muy raro pasó de repente. Un tipo de negro me tocó la frente. Y si quieren saber en qué acabó la historia, ahí márquenme al iPhone y se las cuento todas. Ahí va más o menos, ¿no? Bueno, esa la escribí yo porque no me la sabía. Es una canción de Edwin Luna. Pero yo la escribí. Así es cierto. ¿Ah, qué sí? ¿Y Padrino el Diablo? Ah, sí. Ah, sí. ¡No me la sabía, no me la sabía. Pero yo la sabía, no me la sabía.